La Secretaría de Desarrollo Social está contribuyendo a reducir la carencia alimentaria en colonias y localidades con mayor rezago de los 11 municipios del estado. Los más de 166,667 paquetes de apoyo alimentario para el programa Hambre Cero Quintana Roo costaron casi 75 millones de pesos. Los paquetes se entregarán de manera bimestral con una cuota de 80 pesos destinada a gastos operativos. En agosto se sumarán 25,000 paquetes para distribuir en Cancún, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. En septiembre serán 35,000 más para Playa del Carmen, Chetumal y Cancún. La última entrega será en el mes de noviembre con 21,667 paquetes más para repartir en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Chetumal. Para conocer ubicaciones de cada centro de entrega, fechas y sus horarios de atención, los ciudadanos pueden acceder en la página web. Hambre Cero Quintana Roo. Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.